Tienen dos problemas en principio, uno que no utilizan las cosas por no gastar, veas el termo, no me ducho, me voy a duchar a casa de los familiares, lo que sea, por no encender el termo porque gasta mucho, y otros, pues falta de calefacción. El tema de calefacción, de la luz y sobre todo de poder pagar los recibos, que hay veces que no llegan. Un matrimonio que tenía dos niños pequeños y que tenía la casa ya no era por el tema, la tenía, pues bueno, unas paredes sin pintar, un radiador que se habían encontrado en muy malas condiciones con un niño que tendría dos años, quiere decir que eran todo dificultades y que podían incluso tener problemas con los críos, era un problema, era un riesgo para su salud. Yo estaba en un piso, la financiera era del banco y mientras ha sido del banco, muy bien, yo pagaba mi alquiler, pero el banco se lo vendió a la financiera y la financiera a la calle, con los tres. Yo sola con tres niños pequeñitos es un poco difícil. Me dejo un chico en un piso del banco, está en malas condiciones porque está mal, pero tengo un techo, hay que arreglarlo y no puedo, la verdad no puedo meterse en arreglos ni nada. Ahora mismo pues no tengo butano, gas, y los que me ayudan son los rojos. Si hay días que es que de verdad te desmoronas, de verdad no tienes ganas ni de vivir, de verdad. Está entrando a mi casa 430, paga agua, paga luz, paga gas, ¿de dónde? Las vecinas me lo dicen, dice, hay que ver cómo está, y digo, pues mira, tengo que sacar de donde sea. Bueno, yo salgo todos los días a vender, yo voy a vender ajos, todos los días, menos sábado y domingo, esos dos días no, pero se hace, uff, se hace pesado, pesado. Hay veces que me saco 10 euros, otros días me saco 20, el día que me saco 20 me tengo que guardar 10 euros para pañales. Bueno, yo vivo alquiladas, entre mi hija y yo, trabajamos así, podemos pagar al menos del alquiler, el hijo también me ayuda a veces para los gastos, me recibo ayuda de la Cruz Roja por alimentos, y bueno, ahí luchando, al menos pasamos el día, ahora en invierno, como te digo, en el asunto de la calefacción, no me atrevo a prender la caldera porque se me dispara la factura, entonces tenemos un calefactor que nos abrigamos al menos la familia y cuando está el niño, sale del colegio, le damos calefacción, porque es un niño de 10 años, me estudia y... porque se enferman a veces los pulmones, pero claro, en la casa ves al niño, tanto uno también, una tos, pero nos tratamos de, como te digo, una medicina, nos abrigamos bien, y cualquier visita que llegue se sienten las casas frías, se sienten, claro, pero al menos la entrada es un poco fría, pero el salón siempre tratamos de mantenerlo calientito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!